Cómo agregar y editar texto en archivos PDF usando Adobe Acrobat Pro y Adobe Acrobat Standard. En este tutorial vamos a cubrir los siguientes puntos clave. Cómo agregar texto en PDF. Cómo insertar texto en un cuadro de texto existente. Cómo cambiar el tamaño de un cuadro de texto. Cómo escribir texto vertical. Cómo rotar un cuadro de texto. Cómo eliminar un cuadro de texto. Y cómo formatear el texto en PDF. Para hacer todo esto usaremos Adobe Acrobat Pro DC o Standard. ¿Qué es el formato de texto? El formato de texto define la apariencia de los caracteres. Como la fuente, el tamaño, el color, el estilo, la alineación, el espaciado y más. Adobe Acrobat trabaja página por página, lo que significa que el texto no fluye automáticamente de una página a la otra. Si necesitas trabajar con muchas páginas, considera usar programas como Microsoft Word o LibreOffice Writer exportando luego a PDF para insertarlo en tu documento. No es nada complicado. Agregar texto en un PDF. Para agregar texto, primero debes abrir un archivo PDF que ya tenías previamente creado. Pero también podemos crear uno nuevo desde cero. Aquí arriba les dejo el enlace a un tutorial que hice sobre ese tema. Hacé clic en la herramienta Editar PDF. Si no aparece en la barra lateral, podés añadirla desde la barra de herramientas. Luego seleccioná Agregar texto. Podés crear un cuadro de texto adaptable o uno de ancho fijo. En un cuadro de texto adaptable simplemente hacé clic donde quieras y comienza a escribir o pegar texto. El texto se extiende hasta los márgenes de las páginas. Los cuadros de texto de ancho fijo te permiten delimitar el espacio y el texto se ajusta dentro de ese límite. Editando cuadros de texto. Para modificar el tamaño o la rotación de un cuadro de texto, selecciona los rectángulos azules del borde. Podés cambiar el ancho, la altura o rotar la caja según sea necesario. También podés escalar la caja desde las esquinas ajustando el contenido proporcionalmente. Editando el texto. Para editar el texto dentro de un cuadro, selecciona Editar PDF y hace clic en el cuadro que deseas modificar. Si querés cambiar todo el texto dentro del cuadro, selecciona todo el contenido con CTRL A. Podrás modificar la fuente, el tamaño, el color, el estilo, negrita, cursiva, subrayado y mucho más desde el panel de formato. Insertar texto vertical. Por defecto, el texto se escribe de manera horizontal, pero podés cambiar eso fácilmente. Selecciona Agregar texto. Hace clic derecho y elegí Aplicar dirección de texto vertical. Para volver al texto horizontal, repetí el proceso, pero al revés. Eliminar cuadros de texto. Para eliminar un cuadro de texto, selecciona la herramienta Editar PDF. Hace clic en el cuadro delimitador y presiona SUPR o DEL. Si no ves el cuadro delimitador, asegúrate que esté habilitada la opción Mostrar cuadros delimitadores en el panel de formato. Dar formato al texto. Finalmente, para cambiar el formato del texto, selecciona la herramienta Editar y usa las opciones del panel de formato para ajustar la apariencia. Podés cambiar la fuente, el tamaño, el color, la alineación y más. Si preferís tener un estilo predeterminado para evitar repetir estos pasos, podés configurarlo en Preferencias, Edición de contenido, Fuente predeterminada para añadir texto. Y eso es todo. Si te resultó útil este tutorial, no olvides suscribirte y compartirlo con otros. La red es un espacio para compartir conocimiento, así que contribuyamos a que sea un lugar mucho mejor. ¡Se necesita! ¡Chau!